El negro será negro, el mío no será negro, ¿por qué exactos son los números? Depende. ¿No se la saben, señor? Estamos de prestao, el cielo está anulado, nace y luego morir, este cuento se ha acabado. Depende. 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 De según como se mire, todo depende. 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 De según como se mire, todo depende. ¡Qué bonito sea amor, más que nunca en primavera! Que mañana sabe el sol, porque estamos en agosto. Depende, que con un paso de tiempo, el vino se hace el vuelo. El torno que sube y baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo. Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Que no has conocido a nadie, que me hace como yo. Que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie. Depende, depende. Si quieres decir sí, cada vez que abres la hoja, te hace muy feliz, que sea el día de tu volar. Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende, depende, de que depende, de según como se mire todo depende. Depende, depende. ¡Gracias! ¡Vamos Montenegro! ¡De segundo amor se mire todo depende! ¡Lo les oigo! ¡Depende! 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 ¡Depende!